Mi mamá se dejó a trabajar en una finca, ella cada mes, así como ocho, cada mes me llamaba y venía. Entonces después dejó de llamar, no volvió. Yo por ahí le pido a la gente que si la ve, que diga dónde está. Porque es que me hace mucha falta, yo estoy sufriendo con mi mamita. Y ahora nos quemaron la casita y no tenemos por ahí donde nos den. Y si no nos dan comida, nos toca que acostarnos con la barriga vacida. Que nos den colaboración y si la ven, que le diga que venga y que llame o que busque a su familia. Que ella tiene, la tierra no fue la que nos sacó, que sepa que tiene hijos y que están sufriendo y aguantando hambre. Y no ha vuelto a saber desde ese entonces, ¿cuánto hace que desapareció ella? Hace dos años ya no sé nada de ella, no se reporta. La gente dice que por ahí se ve, pero que ella no nos manda ninguna razón ni nada. Pero yo digo que si la encontraran, si estuviera viva, que venga y nos busque. Que nosotros no estamos, nosotros no nos fuimos para ninguna parte. Andamos con mi mamita por ahí llevándola de San Patricio. Si alguien quiere y nos da algo, nos lo ha dicho. Si no, nos toca que quedarnos así. ¿Y ella para qué finca se fue? ¿Para dónde? ¿Para qué vereda? Ella no me quiso decir, porque yo siempre que ella llamaba, yo le preguntaba, ¿en qué finca está usted? Y ella me decía, no, por aquí en una finca, pero nunca me quiso decir. Siempre ella llamaba, me decía, ¿cómo está? Yo le decía, qué bien. Y ella me tocó hasta que dejar de estudiar porque no tengo quien me dé el estudio. Yo estaba estudiando y por eso ella no me llevó, porque lo que yo estaba estudiando quedé en su estudio. Y como sufrí una caída, le pusimos aviso y ella no apareció. Que donde esté, sí, le escucha. Que venga, que haga el favor y se reporte. Que sepa que nosotros estamos bien, pero que se reporte por no saber dónde está ella. ¿Cómo se llama ella? María Marisela Muñoz Posada. ¿Un número de teléfono donde si ella está escuchando y quiera contactarse con usted es un número de teléfono? 315-489-86-86.